Yo le interpelaba en esta ocasión más por qué se hacía con los datos, también me ha mencionado cómo es la red de calidad del aire y de alguna manera parte de su información ratifica esa impresión que tenemos desde el Cargín Podemos de que es un tanto complaciente. Ustedes dicen que tenemos una red con 53 estaciones, que mide adecuadamente, que cuelga los datos en la página web. El informe de Ecologistas en Acción de 2015 dice respecto de la red de calidad del aire de Euskadi que en los últimos años han suprimido estaciones en Arrigorriaga, en Portugalete, en Elorrieta, en Indauchu, en Zorroza, en Santa Ana de Becho y en Guecho, y que han debilitado de manera notable el control de la contaminación en una zona con focos de emisión tan importantes como el Bajo Nervión. De alguna manera lo que están haciendo, una cosa que ya nos ha dicho el Ayuntamiento de Vitoria por escrito, como los datos son buenos, con el tiempo ni siquiera mediremos. Es como quien dice, hoy no tengo fiebre y vendo el termómetro. Podemos tener mañana fiebre. Entonces, es un poco complaciente porque, además, Ecologistas en Acción dice que un tercio de las estaciones que todavía tienen han registrado porcentajes de captura de datos para algún contaminante inferiores a los mínimos establecidos por la normativa. Esto, hablando claramente, quiere decir que un tercio de las estaciones no han medido los contaminantes para los que están diseñados. Un tercio. Y ya le digo que no tenía intención de hablar sobre la red porque creo que tendremos oportunidad durante la legislatura. Pero, claro, si no tenemos una red que esté midiendo correctamente, tenemos que pasar a la otra parte. Es decir, ¿qué hacemos con los datos? Y me ha citado tres casos. Por un lado, me ha hablado del ozono, donde efectivamente existen superaciones. ¿Qué sucede con la estación de Abanto, por ejemplo? La estación de Abanto está al lado de Petronor. Lo digo porque no es Baladí que esté al lado de Petronor. Entonces, en años anteriores había sido conflictiva por los niveles de ozono. ¿Qué ha sucedido en 2015? Que ya no ha medido ozono. Como había problemas, pues, si no los medimos ya no los hay. Como no tenemos termómetro, no tenemos fiebre. Claro, viene bien que efectivamente exista un protocolo de alertas y avisos y es muy necesario porque en la zona de Valderejo y en el Ciego, por ejemplo, en 2015, se sobrepasaron los 75 días de superación de los límites permitidos. Como la normativa permite un máximo de 75 superaciones cada tres años, quiere decir que en un solo año, en el Ciego y en Valderejo, que no estamos hablando tampoco de ese Estado, en un año han superado los límites que tenían para tres. Por lo tanto, es importante que exista ese protocolo porque a la gente del Ciego y Valderejo no es que haya que alarmarla, es que estamos obligados a informarles. Se ha mencionado usted también que no hay problemas con el dióxido de azufre. No dice lo mismo Ecologistas en Acción. Respecto al dióxido de azufre, ya se lo he dicho, una cosa es no superar los límites legales y otra son los límites de la Organización Mundial de la Salud. Cinco estaciones de Bajo Nervión, Abanto y Musquis, también al lado de Petronor, Mazarredo, el Parque de Europa y Ciervena, superaron en más de tres ocasiones la concentración máxima diaria que la Organización Mundial de la Salud recomienda no exceder nunca. Nunca. Por lo tanto, sí tenemos problemas con el dióxido de azufre. No los tenemos legales, pero sí tenemos un problema de salud con el azufre. Y tres de esas estaciones están alrededor de Petronor, que según el Gobierno es una empresa limpia e impoluta. Y por último, me quería referir al dióxido de nitrógeno, donde usted ha dicho que efectivamente hay episodios pico. Yo tengo aquí un informe del año 99, cuando la contaminación era superior en dióxido de nitrógeno. Es un informe que se hizo sobre un estudio de mortalidad en el Gran Bilbao. Y decía este estudio, decía, el número de muertes por causas respiratorias y circulatorias aumenta significativamente en Bilbao, entre las personas mayores de 70 años, durante los días en que los índices de contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno alcanzan su máximo registro. Comprobaron estos investigadores que en los cinco días previos y en los cinco días posteriores al pico, se incrementaba la mortalidad de personas mayores de 70 años. Por lo tanto, si usted me reconoce, casi 20 años después, que efectivamente hay momentos en los que se superan los picos de dióxido de nitrógeno en ciertos lugares de Euskadi, tenemos que concluir que estamos teniendo un incremento de mortalidad, si esto es así, asociado a la contaminación. Por lo tanto, esto tampoco es generar alarmismo, esto es simplemente lo que es. Y me gustaría terminar con, antes he mencionado un informe que se hizo sobre 300.000 personas a nivel de la Unión Europea, que venía a tener una conclusión adicional, y es que una reducción moderada de los niveles de partículas finas que se encuentran en los gases de los tubos de escape, podría prevenir alrededor de 8.000 hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca cada año en Estados Unidos. Es decir... Gracias. 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 Gracias.